Bueno muchachos, vamos a hacerle puente de un video a esta FZ Bueno muchachos, aquí tenemos pues este motor de esta FZ16 y muchos nos preguntamos que porque este motorcito de arranque está tan pequeñito cierto, y en algunas motos es más grande como por ejemplo, vamos a mirar, en esta moto que es EBF150 es grande, si o no en esta Libero también es grande el motor de arranque listo, y así por el estilo la mayoría de motos el motor de arranque es muy grande, el de la NKD entonces les voy a contar pues el porqué esto es un descompresor automático antiguamente lo ha sido uno de forma manual tenía aquí una palanquita, como las XT500, como más de una moto entonces, este sistema ya lo traen las motos de alta cilindrada un descompresor automático que funciona de la siguiente manera bueno, vos, cuando la moto se apaga, se acciona el descompresor ahí mismo empieza a cargar una válvula automáticamente cuando está apagado pero entonces cuando el motor empieza a girar inmediatamente vuelve la moto a la compresión así listo, entonces vuelve y se apaga el motor y vuelve aquí a descompresionar ahí está la válvula cargando sí, entonces yo les voy a mostrar cómo funciona bueno muchachos, vamos entonces a tratar de explicar con palabras no tan técnicas para que lo podamos entender listo el descompresor automático se activa por la fuerza centrífuga y trabaja en la válvula de escape listo en esta, la de escape muy bien entonces, cómo es su funcionamiento vamos a desarmar este balancín cuando entonces la moto está parada, está apagada se activa se activa el descompresor entonces la válvula queda cargando vea lo pueden apreciar aquí, vea sobresale como si tuviera la válvula cargando o sea que se sale la compresión listo entonces, cuando el motor se prende inmediatamente la fuerza centrífuga hace que se esconda que se esconda la el descompresor, vea pero eso lo haces la velocidad le haces la velocidad cuando va cuando ya empieza a dar velocidad se acciona aquí está se acciona el descompresor listo no sé si me hago entender vamos a volverlo a explicar pues otra vez a ver cuando el motor está parado cuando el motor está apagado se acciona el descompresor entonces la válvula queda cargando ya que la moto ahí no nos va a dar compresión está cargando una válvula inmediatamente inmediatamente la moto se prende se prende ahí mismo empieza a rotar este árbol de levas y por la fuerza centrífuga ahí mismo se acciona se acciona el descompresor ahí mismo se esconde y listo recupera la compresión ese es el funcionamiento del descompresor automático como lo pueden apreciar acá listo aquí está desaccionado el descompresor y aquí está accionado si lo ven ya moto en funcionamiento moto apagada pues por eso es que la moto cuando está apagada no tiene compresión y por eso es que no necesita de tanto de tanto amperaje el motor de arranque para darle inicio a la moto listo